La mariposa Macaón es una especie de lipidopteroditricio ampliamente distribuida en el hemisferio norte. Es una de las mariposas más conocidas de Europa. En la Europa templada hay zonas en las que se puede localizar con facilidad, pero este insecto de tan bella apariencia tiende a desaparecer desde hace algunas decenas de años. Por el contrario, es común en la península ibérica. Habita también en el noroeste de África, Oriente Medio, Próximo Oriente, en la zona templada de Asia, Asia, Himalaya, Japón, y en distintas partes de América del Norte, donde hay subespecies diferentes. En los países tropicales viven parientes de esta mariposa de tamaño superior y colorido más vistoso. Todas son especies muy buscadas por los coleccionistas, ya que figuran entre los más bellos lipidopteros. Los macaones están estrechamente emparentados con los grandes ornitópteros de Indonesia. Su hábitat abarca desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Según los factores de altitud y latitud, nos podemos encontrar con 1, 2 o 3 vuelos de febrero a octubre. Puede aparecer en lugares tan variados como pastizales de montañas, zonas de cultivo, barrancos, ruderales, parques. Son frecuentes las concentraciones de machos en las cumbres de las montañas. La macaón es una de las especies diurnas de Europa más vistosas y más fáciles de ver en la península ibérica. Tienen entre 32 y 80 milímetros de envergadura y se caracteriza por sus alas de color negro y amarillo crema. Las alas inferiores presentan ocelos en rojo y tienen unas colas parecidas a las de la golondrina. Una filmación de Fran Mas, Fuente Wikipedia.